hola chicas pues aquí les traigo un nuevo videito de cuernitos espero les guste la receta espero la pongan en práctica es súper sencilla y quedan súper deliciosos bueno pues yo aquí puse cuatro tazas de harina tres cuartos de taza de azúcar yo estuve utilizando tres cuartos de mantequilla sin sal dos cucharadas de manteca dos cucharadas de vainilla media cucharada de sal estuve utilizando una taza de leche estuve utilizando dos cucharadas de levadura que son dos sobrecitos son 14 onzas y yo para la leche utilicé la clavel porque me gusta cómo queda el sabor queda más rico entonces pues lo único que vamos a hacer es mezclar los ingredientes como pueden ver puse el azúcar la sal primero voy a mezclar un poquito la azúcar la sal y la manteca la mantequilla la vamos a mezclar antes de ponerle los líquidos y la se me olvida el nombre la la levadura primero voy a batir un poquito así con esos ingredientes que tiene y después vamos a ir poniéndolo lo demás realmente no se llevó más leche fue exactamente una taza de leche y no más les recomiendo mucho que hagan esto porque queda delicioso se me olvidaba que lleva dos huevos también bueno al final les dejo la receta exactamente como es bueno pues entonces sigamos con el procedimiento es yo bati con el ganchito que es la que es para la masa realmente no bati mucho nada más es un poquito para que la mantequilla y la manteca se integren antes de ponerlos los demás ingredientes mi leche yo la entibió un poquito para que fuera más rápido el proceso de que infle la masa pues como lleva azúcar tarda más tiempo lleva bastantita azúcar tarda más tiempo en tu en tu masa fermentar bueno pues aquí yo no no los eché exactamente que tenga que ir una cosa y otra perdón así como en orden simplemente empecé a echar ya los líquidos lo que está más húmedo para que se empezara a integrar con la harina que ya teníamos este batiendo creo que no lleva un procedimiento exactamente como una regla para seguir simplemente que batas y que te quede tu masa no te quede aguada simplemente eso es lo que yo cuido mucho de no ponerle tanta leche para que no se me vaya a pasar de aguada porque a veces las recetas dicen una taza y realmente no se lleva la taza queda un poco más aguada o a veces te pide más bueno pues ahí el procedimiento sigue yo puse ya la levadura y enseguida voy a poner mi leche mi leche está tibiecita si se pueden dar cuenta comienza a hacer burbujitas inmediatamente porque mi leche está tibia entonces la levadura comienza a fermentar pues como pueden ver mi leche yo la integré poco a poco y lo único que aquí sigue es batir se tiene que batir batir muy bien hasta que no quede nada pegado en el en el bowl o en el traste como pueden ver aquí y luego luego comenzó a retirar los excesos de las paredes del bowl está bien no le falta agua lo único que yo hice pues es dejar que siga siga batiendo batiendo realmente la batí como por unos 5 o 7 minutos y de ahí lo único que se tiene que hacer es dejar reposar ahí está mi masita así como la ven así quedó muy suavecita muy no se pega por la mantequilla de la manteca no se pega para nada entonces lo que yo voy a hacer es dejarla bien bolita hacerla bien bolita y la vamos a dejar reposar vamos a ver cuánto tiempo se tarda en doblar su volumen pues bueno y aquí está perdón dos horas después así está mi masa como pueden ver doblo su volumen tardó sí por la cantidad de azúcar que lleva pues lo único que yo voy a hacer es aquí amasar un poquito para comprimir un poquito el aire que tenía y de ahí lo único que voy a hacer es usar un poquito de harina para espolvorear en la mesa que no se pegue mi masa después lo que voy a hacer es tratar de estirar ayudándome de un rodillo y tratar de hacerla en un rectángulo así a lo largo para poder sacar triángulos eso es lo que vamos a hacer vamos a sacar triángulos como pueden ver yo no me preocupe mucho de las medidas realmente pues son para mi casa no son como para vender o algo así entonces no me preocupo mucho la la medida simplemente los fui sacando más o menos así y realmente me quedaron de un buen tamaño con los pedazos que me sobraron de la masita que si pueden ver yo lo pongo en el centro para que queden más levantaditos de ahí y lo único que se tiene que hacer es ir enrollando poco a poco hacia enfrente y pues nuestro cuernito está listo realmente es muy fácil es muy fácil solamente que tener paciencia por el tiempo que tiene que reposar y pues para hacerlos tampoco es tan tan tardado como pueden ver entonces ese fue el procedimiento lo que sigue pues es que ya que tengamos todos nuestros cuernitos hechos listos vamos a tener que que poner huevito arriba para que agarren el colorcito café y pues como pueden ver no todos me quedaron del tamaño pero ya están listos listos para ponerle su huevito muy bien entonces pues lo único que tenemos que hacer es con una brochita batirlos o embarrar no sé cómo se dice batir arriba batirles todo cubrirlos de huevo para eso del doradito que que tienen que agarrar y pues dejarlos reposar reposar más o menos yo los dejé una hora más reposar como pueden ver ahí ya están infladitos y sorpresa así quedaron mis cuernitos súper súper suavecitos esponjaditos bien deliciosos mmm pues yo como los quería para rellenarlos pues así es como voy a rellenar mi cuernito como pueden ver están súper súper suavecitos realmente si los cortas se deshace pero es por lo suavecito que está yo los voy a rellenar con cajeta hice dulce de leche o cajeta envinada para los dulcecitos que hice los dulces de leche entonces yo aparte de ahí y de esa cajeta vamos a rellenarlos pues como pueden ver ahí está mi pancito muy suavecito de adentro y aquí está la cajeta de la que les estaba hablando fue de la que guardé para hacer a mis dulcitos dulces de leche que esos llevan otro procedimiento bueno pues prosigamos mmm que delicia ya se me antojó bueno pues miren qué delicia súper rico súper rico la verdad y pues así quedaron muchas gracias por el ver el vídeo aquí tienen los ingredientes y hasta la próxima